Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versos del 43 al 48 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y abogrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y resad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Odeja que el Señor te muerga ¡Gracias! ¡Gracias!